Hola, soy Iñigo de Iñigo, Gamily, bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo jugando, os lo dije Estamos En el vídeo Más esperado del canal ¿Cómo puedo quitar esto? Bueno, da igual, bueno, yo ya jugué un poco antes Entonces, ¿a qué me refiero con ciclo del canal? Empezamos la nueva serie Sí, os dije en el anterior vídeo que esto era de comida Y como podéis ver, es una serie de ir reformando nuestro precioso restaurante Y sí, estamos jugando a eso Parece una tontería, pero no, no, no es una tontería Y este juego sé que os va a gustar Porque va a traer cosas muy épicas Pero muy épicas Jate mate Está preparando unas tapas A ver, yo quiero en plan esto moverlo Pero, ah, vale Tengo que cerrar esto En plan, ¿cómo se cerraba? Vacío Ala Ya está Ala, déjame En plan, esto mola, así mejor No, no voy a eliminar el suelo Esto, ¿cómo se quita? Ah, mira Puedo visitar Yo quiero visitar tu restaurante Vale, vale Está guay, está guay Esto no han cambiado Ala, que lo han cambiado Porque esto no estaba antes así, ¿eh? Esto lo han cambiado No había ni casas No había rotondas No había Tantas montañas Tantos árboles Uy, ¿yo puedo entrar a una casa? No me digas No me digas que han añadido Lo que creo que han añadido Delivering Han añadido un Delivering Bueno, esperar un momento Ala Abierto el restaurante O sea Un Delivering Ay, ay, ay Qué guapo está esto O sea, obviamente Vamos a visitar Mi propio restaurante O sea, mira Tiene hasta baches Qué bien currado Está esto Paquito Esto Uf Este juego me está dejando Sorprendido Quiero unas tapas Unas tapas ¿Cuánta comida tenemos De España? Ah ¿Cuánta? Buah, qué locura Qué guay La tienda No, la tienda es igual Uy, qué mal me sonó A ver Este juego Me está gustando Un montón O sea, y encima La forma que han cambiado Que es ahora en plan Una ciudad Está súper guay Delivering Delivering Y es que tú Que lo llevas a casa Yo quiero un Delivering Ay, los cascos Mira, quiero que veáis Qué pasa Si dejamos esto Ahora están un poquito Quemadas Pero da igual Sí, mesa de exterior ¿Cómo pongo yo La mesa de exterior? ¿Cómo se? No sé Si tengo dos Y es que no tengo nada Si es que prometo Que esto Lo empecé A Cinco minutos Antes de empezar A grabar O sea, pues dije Bueno, voy a ir Adelantando Si hay ruido Esa me hija ¿Qué es esta? Voy a ir adelantando En plan Un poco Como para Que la gente vaya Viendo todo eso Pero ya no te pagan Pero voy a dejar de cocinar Ahora que acabe esto Pero no te pagan Me gusta tu sombrero ¿Por qué no dejas De comer, guapi? Si no tiene ni piernas ¿Qué vais a hacer? Ah, veintidós Ah, ¿qué? Mira, este juego Me está dejando con la puerta Voy a ir en mi coche Uno nuevo Y otro nuevo Hay dos coches nuevos Es el más normal Buah Qué guay Estoy intentando visitar el mapa Porque nunca lo he visto O sea He visto uno Que era en plan De que la tienda Y los restaurantes Y ya está Pero esto Es todo nuevo O sea Súper nuevo Que es todo esto A mí me está dejando Esto sorprendido Os lo prometo Con toda mi alma Esto me está dejando Sorprendido Yo me puedo meter Ah, pero no Esto no va Digo Nos Damos un paseo En En Noria Pero no No va Eso es malo No entiendo Por qué Es como que no me Así Estamos en la rueda Tengo que subir Ahí arriba De alguna manera Vale Definitivamente No se puede Subir Ahí arriba No No se puede No No se puede Bueno Bueno Vamos a nuestro Restaurante A ver Cómo va esto Oh 28 Vale Yo como Así me gusta No hay una cara Decente aquí ¿Qué es esto? No 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 Este me gusta Bien Y Bien Camarero Ahora todos Iguales Pero ¿Por qué Este tiene Delantal? Si tú No Cocinas No sé Cuánto Uy Otra vez Malditos Cascos No sé Cuánto Llevaremos Pero me Da igual Yo creo Que Cuando Cambiemos De día Vamos A ir Acabando Encima Se ve en Plan Todo Niño Blu Bua Bua Estoy En Shock Estoy En Shock Pero ¿Cómo Sea Al final Del Día La habrán Cambiado ¿No? Hasta Hay un Parque Guau Guau Esto es Una locura No No Voy a Coger Esto No No Obviamente No creo Que hayan No 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 me Puedo Le Transportar ¿Cómo Tienen Tienen Tapas Esto Mira Yo te Ayudo Pero Solo Hago Esta Paella A ver No voy a Subir Todos los Días Capítulos De esta Série Obviamente Así que voy Subiendo En plan Día Sí Dos Días No Día Sí Como para Que sea una Série En plan Turnada Total Ayudo Mesa Mesa Exterior Hola España Arriba España Adiós España No pero Hay un cartel Esperate Visita hoy El que Servimos Vale Sí Súper Interesante Bueno Yo creo que no va Nadie Pero bueno Bien Quedan 11 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 Tren Bien Día 2 Vamos a recoger Dinero A ver Y yo Que puedo hacer Con esto No Quiero ir Al supermercado ¿Dónde está? Voy a tardar 40 horas Y no No me puedo Teletransportar ¿No? No O sea que voy a tardar No No quiero ir A mi restaurante Buah es que está Muy currado Ah vale Pues voy por aquí Por este senderito Que hay aquí Desviado Bueno Mientras vamos Conociendo el mapa O sea Se nota que hay una Actualización Una superactualización A ver Mi juego de Roblox Es un parkour Que va bien O sea va muy bien Lo estoy haciendo yo solo Como siempre me toca hacer las cosas solo Pero bueno Mejor Tengo más tiempo para mi Aunque me paso todo el día grabando Pero bueno Lo que os voy a decir Es que puede que El 1 de agosto O Si puede que el 1 de agosto O Esto es diferente Esto es diferente No me da que solo hay esto Espera Yo buscaba Más cosas Esto es el después ¿Y dónde sale Kea? Eh ¿Yo qué estaba buscando? Si estaba buscando algo o no No sé si estaba buscando ¿Soy por aquí he venido? No sé por eso me voy He venido aquí Para nada Pero bueno Da igual Pero no En serio ¿Para qué he venido? Oh La plaza He venido para hacer algo Hombre y solosé Pero No sé Para qué había ido Yo en mi parkour Eh A ver Portal open Eh ¿Qué he hecho? No A ver Yo he venido Sé que para algo Pero para qué A ver Eh Y luego piensa Cosas Cosas del restaurante No sé para qué he venido Yo me acordaré Bueno chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Así que no olvidéis Suscribiros Dadle like Compartir con vuestro amigo Familia de todo el mundo Y comentar si os ha gustado Adiós Yo creo que lo vamos a ir